Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal para hablar de dibujo y hoy vamos a hablar sobre el posicionamiento de los personajes en una escena con perspectiva. Doy por hecho que todos tenemos muy claro en que la perspectiva en el dibujo hace parte de los fundamentos básicos del aprendizaje de este mismo. La perspectiva, por definición, desde un punto de vista artístico, es la técnica que nos permite darle a una imagen plana una impresión de profundidad, de tridimensionalidad. En este video, al margen de lo puramente básico, no quiero entrar en temas profundos sobre perspectiva. Por lo contrario, utilizaré este espacio para darte algunos consejos esenciales sobre los cuales reposan muchos de las particularidades a tener en cuenta al momento de posicionar tus personajes en un espacio. Primero te mostraré los principios básicos para bien asimilar este medio de representación artística, lo que es la perspectiva, y luego me centraré en utilizar estos principios para dibujar nuestros personajes. Consejos para posicionarlos correctamente. Y cuando hablamos de perspectiva, tenemos que hablar obligatoriamente de el horizonte y los puntos de fuga, que son palabras que pienso ya has escuchado en el pasado. Algunos artistas definen el horizonte como esa línea horizontal imaginaria donde el cielo y la tierra se reúnen, lo cual tiene mucho sentido. Sin embargo, yo prefiero la otra definición, que es un poco más simple, que dice que es la línea imaginaria que corresponde a la mitad de tu campo de visión. Definición que me parece un poco más intuitiva. Y el punto de fuga es un punto imaginario utilizado en el dibujo que marcamos en el horizonte para permitirnos visualizar las direcciones en el espacio. Pero una imagen vale más que mil palabras y aquí de fondo te muestro una manera clásica de trabajar las perspectivas con un punto de fuga. Para practicar con dos puntos de fuga es lo mismo que lo anterior, solo que aquí la forma va a ser afectada por dos ángulos distintos. Navegando por la web encontrarás ejercicios más didácticos y más instructivos que este que estás viendo aquí. Yo solo quiero entrar en este tema de una forma muy ligera para explicar mínimamente estos conceptos fundamentales. Lo siento un poco como un pasaje obligatorio antes de empezar a trabajar con los personajes que, por cierto, empezaremos en unos segundos después de este ejercicio. Y bueno, después de estos principios elementales comenzamos a trabajar con los personajes. La posición del horizonte con relación a tu personaje es lo que determinará la perspectiva de este último y el punto de fuga, su ángulo y profundidad. El horizonte es la línea media horizontal de tu campo de visión. O sea que todo lo que se encuentra a ese nivel tendrá una vista frontal. Todo lo que está por encima de él tendrá una vista desde abajo y todo lo que está por debajo tendrá una vista desde arriba, tal y como vas a estar viendo en estos tres ejemplos de fondo. Haz el ejercicio de mirarte en un espejo donde se refleje tu cuerpo completo. Párate a más o menos un metro, un metro y medio frente a él. Verás que tu cuerpo no se verá completamente frontal, sino que van a aplicarse las leyes que te acabo de decir con respecto al ángulo de visión. Esto es simplemente para corroborarte lo que te dije hace un rato. El horizonte se encuentra en el centro de tu visión. En otras palabras, a la altura de tu cabeza. Te verás un poco como la estructura del personaje que está en el centro de estos tres ejercicios, que de hecho es la más utilizada por los artistas en sus dibujos conceptuales de personajes, simplemente porque es como si dibujases a alguien que está frente a ti, contigo de pie. Y bien, después de haber hablado del individuo, nos concentraremos ahora en su lugar en el espacio. Comenzaré con una regla tan importante como fácil de entender. Y yo nuevamente venimos al tema del horizonte, que es lo que va a definir la posición de tu personaje en una escena. Este es uno de esos ejercicios que es mucho más fácil de dibujar que de explicar. A continuación voy a exponer tres situaciones, manteniendo la posición del personaje, pero cambiando la del horizonte y utilizando un solo punto de fuga. Un ejercicio clásico y simple de comprender. Hablo aquí siempre pensando en que estos personajes están sobre una superficie. Esto no aplica a personajes volando ni saltando. Ten presente que el horizonte, junto a un primer personaje que dibujes, es lo que vas a utilizar como referencia para la creación de tus otros personajes, en una misma escena. Si el horizonte pasa por la cintura de tu primer personaje, esto mismo debe aplicarse a los demás, independientemente del plano o la zona en que se encuentren. Hablamos obviamente en una situación en que todos estos estén en una misma posición. Mantén esto último constante y los principios que te mostré al comienzo de este video. Así trabajarás correctamente tus personajes en perspectiva. Y como ya debes estar viendo, estoy utilizando personajes no muy trabajados. Seguramente te dirás que están muy feos y tienes razón. Sin embargo, esto es un ejercicio y la idea es no perderse en detalles inútiles en este estado del boceto, donde lo importante es bien posicionar tu figura. En esta parte del video quiero solo mostrarte que el horizonte y los puntos de fuga no tienen necesariamente que aparecer en la escena principal. En los cómics, por ejemplo, en muchas ocasiones los personajes se pueden ver desde una vista isométrica, un poco como estás viendo aquí de fondo. Los puntos de fuga convergen desde el exterior del recuadro y solo lo vamos a utilizar para bien posicionar nuestros personajes en la escena. Aquí otro ejemplo muy parecido al anterior, solo que el horizonte estará al nivel de los pies de nuestros personajes. De modo de consejo, cuando estés practicando esto, varía un máximo la posición del horizonte y del punto de fuga. Y también haz ejercicios de observación. Toma una foto o cualquier imagen donde se encuentren algunos personajes y una escena. Estúdiela y trata de encontrar el horizonte y él o los puntos de fuga posibles. Y para ir terminando, realizaré tres ejemplos para que quede aún más claro el tema de las perspectivas aplicadas a personajes. En todas estas escenas verás una constante invariable que ya expliqué hace un rato en este mismo video y que te voy a recordar en este momento, que es que el horizonte se ubicará a la misma altura en todos los personajes, sin importar a qué profundidad se encuentre este último. Y particularmente en el tercer recuadro, el que está abajo, lo tomaré como ejemplo para una vez más recordarte que la posición del horizonte es lo que va a condicionar la colocación de tú o tus personajes. Como puedes ver, el horizonte está un poco inclinado hacia la izquierda, lo que quiere decir que tus personajes también deben estar en esa misma posición. Y yo un pequeño consejo mientras termino esta última escena. Antes de dibujar, cualquier personaje establece un fondo y no solo imagínalo, dibújalo. De alguna manera, esto va a ayudar a tu cerebro a bien leer la escena y bien incluir los personajes que tengas pensado dibujar. Es más difícil adaptar el escenario a un personaje que un personaje al escenario. Y antes de despedirme, quiero hacer una breve reflexión. Este tema hará que algunos se compliquen la vida más de la cuenta, sobre todo aquellos que son perfeccionistas. Acuérdate que el dibujo es una expresión artística de lo que ves. Yo te animo a que salgas a caminar, te sientes en una plaza o desde un balcón con un carnet de dibujo, identificar de manera natural un horizonte, algunas perspectivas o observar a las personas que te rodean. Todo esto te ayudará a complementar muchísimo todo lo que has visto a lo largo de este video. Bueno, aquí sí voy dejando este video. Espero que te haya gustado. Si es así, déjamelo saber con un like, con un comentario, que siempre son los bienvenidos y son muy motivantes. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberte pasado por mi canal y nos vemos en próximos trabajos. Chao. 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 ¡Gracias!